Bueno, aquí estamos con Ruyen Lloré, uno de los cinturones negros de Greicy Barcelona. Vamos a hacer una pequeña entrevista. Bueno, Ruyen, ¿cómo conociste el BJJ y qué te hizo empezar a practicarlo? Pues hace más o menos 10 años y... 10 años debe hacer ahora. Un compañero mío de mis clases de karate me dejó un VHS del UFC 1, debía ser, uno de los que gana Royce. Y dije, hostia, esto mola un montón. Y justamente en esa época, Robin colgaba por la ciudad un poster, unos pequeños posters, en los que decía que si alguien le ganaba en un combate sin límite de tiempo y así, le daba un millón de pesetas de la época. Entonces, o 6.000 euros creo que era ya, creo que ya habían euros. Entonces dije, hostia, el sentido tiene que ir a ser, y dije, pues voy a probarlo. Y justo a finales de septiembre de hace 10 años, o sea, por esta época más o menos, un poco antes, me pasé por la Greicy, un día que aún nacían sin kimono, pero era un entreno libre creo, y Jesús estuvo tutelándome, es decir, arrancándome el brazo durante un ratito, Jesús Caleta, el otro centro de ese brazo, el centro negro, perdón. Y dije, ostras, si este tío que mide un palm oil 20, me finaliza tan fácilmente, pues será que esto funciona, funciona guay. Y desde ahí empecé a entrenar ya, después con timor y así, y hasta ahora. Y bueno, ¿qué te aporta, qué te apasiona el Brazilian? Pues lo que me gusta es mucho, es que, es la capacidad de poder hacer un montón de cosas, de ataques, de ir fuerte, sin matar a la rota, ¿vale? Porque si fuera la misma intensidad que puedo ir en el Jiu-Jitsu, en boxeo, por ejemplo, o en kickboxing, pues nos haríamos mucho daño, y aquí puedes volar fuerte, sin llegar a hacerte daño de verdad, al menos voluntariamente. Y me gusta también que sea tan amplio, que cada día podría aprender una cosa nueva, no te quiero decir que la aprenda, porque a veces estás un poco saturado, ya hay tantas cosas que conoces, pero realmente podrías aprender una cosa nueva, y dos, y tres, y nunca te las acabaría. Es súper amplio, es súper desafiante, si eres de un tío que te gusta conocer cosas, buscar cosas, buscar información, no te lo acabas. De hecho, cuando a mí me pasaron al cinturón negro, sentí como que volvía a empezar, que era cinturón blanco, segunda parte, y que tenía muchísimo daño todavía. Entonces, me gusta eso, que sea tan... tan... que sea tan atrayente, no sé cómo decirlo. Las estrellas. Que sea tan atrayente a nivel mental, ¿sabes? Sí, ¿Has practicado otras artes marciales? Sí, mira, yo desde pequeño, desde los cuatro años o así, había hecho karate, con mi padre, que es profesor de karate, y eso seguía así hasta los... dieciséis o dieciocho. y luego me vine aquí a Barcelona a estudiar, y lo retomé al cabo de un tiempo, entrenando aquí en el Club Pirota, en Barcelona. Pero cuando vi la cinta de vídeo esa que te decía del UFC, dije, voy a probar, y desde entonces que dejé el karate, y empecé a entrenar el jiu-jitsu, y al cabo de poco tiempo, me ven a la... ¿Le ves alguna diferencia así? Bueno, la que habías hecho antes, y el Brazilian, un poco lo que has comentado. Sí, realmente, lo de estar tirado en el suelo, con las patas para arriba, y... es totalmente distinto de cualquier arte marcial que hayas hecho antes. A lo mejor si has hecho jiu-jitsu, se parece un poco, porque tienen parte de solo, pero como hayas hecho jiu-jitsu, boxing o boxeo, o cualquier otra arte marcial que estés de pie, esto no tiene nada que ver. O sea, porque la perspectiva cuando estás tirado en el suelo, es totalmente distinta. Y eso es una de las cosas que lo hace tan interesante, que en vez de golpear, estás agarrando, y tirando, y utilizando tu cuerpo como un balancín, y... que estás en el suelo, mirando al techo, a las paredes, mirando a un tío que está aquí. Y eso lo hace muy interesante. ¿Momentos importantes en tu evolución? Bueno, primero de todos, el empezar de entrenar jiu-jitsu fue, creo que, es una de las cosas más, que me hacen estar más orgulloso, el haber empezado, y todo lo que ha sucedido después. También el momento que me dieron el cinturón negro, pero, por ejemplo, para mí fue un momento muy chulo, cuando gané en el 2009, creo que fue, gané el cinturón, el europeo de jiu-jitsu, el cinturón marrón. Fue chulo, porque gané un título que se me había resistido varios años anteriores, en los años anteriores, había quedado segundo, y dos veces, y... guay, todo lo pienso. Ya sabe. ¿Cómo define este estilo clásico, moderno, guardiero, pasador? Un poco de todo. Buah, reconozco que, por mi estatura y así, y mi peso, y se me da mejor, luchar por arriba, eso está claro. Si me siento con problemas, siempre me siento más cómodo por arriba, que por abajo. Pero, realmente no regullo entrenando, no regullo estar por debajo, porque no... De hecho, creo que es la esencia del lucho, y el trabajo, saber trabajar por debajo. Saber trabajar la guardia, me gusta mucho raspar, finalizar desde la guardia, no se me da muy bien, pero raspar, creo que así, que es... Tengo cogido un poco el tema de balanceos, de si vive, pero sí. Lo entiendo bien, y por eso me permite desarrollar raspados, que a veces, ni me ha enseñado a Robin, ni me ha enseñado a nadie, sino que por los desequilibrios que creo, me defuncio. Por tanto, te diría que, aunque me siento más cómodo por arriba, me gusta muchísimo jugar por debajo, por la guardia, y... Y claro, no sé, yo he mamado del Jiu-Jitsu clásico, de Gracie Jiu-Jitsu, de estilo de Robin, de la academia, Gracie de Jumaila, pero... La verdad es que me gusta aportar cositas que veo fuera, cositas que he enseñado, que aprendo de otros profesores, de otros compañeros, ya sea aquí, en otros gimnasios, y eso es lo que me permite evolucionar, ¿sabes? Si siempre me queda con lo mismo que me enseñan aquí, a lo mejor mi volumen sería así. Si aprendo de cosas, de gente externa, pues evolucion... ¿Cómo? ¿Cómo hago? Se dispara. Claro, no, no. ¿Sabes? No... Sí. ¿Imposible? ¿Qué técnicas favoritas tienes? Si yo no cruzo esto, yo no puedo. Te diría que se me da guay, se me da bien el Katakar Jammer, sobre todo su timono, pero quizá no es mi favorita. No sé, me gustan un triángulo bien hecho, una monplata bien hecha, me gusta mucho raspar, a veces me quedo más satisfecho en el pasado que con la finalización. No sé, no sé, lo que es la situación. No sé. Quizá el Katakar Jammer es lo que se me da mejor, pero yo te diría que es lo que me hace mucho hacer. ¿Personas que hayan incluido en tu evolución? Bien. Primero de todo, Robin, porque me ha enseñado casi todo lo que sé, ¿vale? Aquí en la academia, todos los compañeros que he tenido durante estos 10 años, sobre todo los que estaban al principio que me hicieron sudar de la gota gorda desde blanco hasta morado, que me hacían pasar fatal y eso creo que me ayudó al final como José Pellegrin, o ¿cómo se llama? con Emania o así está. Víctor. 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 Catala. Pues estos ahí al principio de la academia, cuando estábamos en el 3-7, en Franculé, me hicieron una de suda a la gota gorda y creo que mi evolución se le dio un montón a ellos. Luego, todos los que con los que he entrado siempre. También con gente con la que he entrenado Jiu-Jiu-Jiu fuera de aquí, como Jan, Yacabral, o, no sé, un montón de gente, gente con la que he competido, como Pizko, como Bui Boy, pues, me confieraba con el que entrenas o que te enfrentas te ayuda a evolucionar, o sea, que se lo ganáis para todo. ¿Metas en el Brasilian y en MMA? Bien, ahora mismo me estoy tomando un descanso de MMA profesional porque estuve un poquito lesionado del cuello. Ahora, mi meta principal es poder seguir entrenando al menos un par de veces, una vez o dos veces semanales Jiu-Jiu con Kimuno, además de los anteriores de MMA y que hago. Y no sé, cuando me sienta bien y tal, pues a lo mejor alguna competición, pero no ya a nivel profesional sino totalmente para pasármelo bien. ¿Enseñar? Sí, sí, la idea es poder enseñar algún día a tener mi grupito todo saldrá, seguro que algo saldrá ya veréis. Estad atentos. ¿Algún mensaje para los que venimos detrás? Bueno, que sigáis ahí atrás. No, no. Que se queden ahí. Que sigáis evolucionando que cuando más evolucionéis vosotros más me tendré que suavilar yo para seguir mejorando y que no os animéis que esto es largo y largo y largo pero bueno, bueno, ya está. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.